De los momentos importantes en la vida, creo yo, son... ¿Con quién te vas a casar o compartir tu vida? Vivir en unión libre. Ese es uno de los más importantes, porque cuando fallas vienen depresiones total, viene tragedia. Un divorcio, una separación, siempre tragedia. ¿Qué vas a estudiar para dedicarte a hacer toda la vida? Hay quienes estudian medicina porque su papá era médico y lo que querían ser eran arquitectos. Frustración total. Y uno de los logros más importantes de la vida es cuando vas a comprar algo, una propiedad. Y si revisamos muy bien para el nivel socioeconómico en México y para el capital que manejamos los mexicanos, prácticamente podríamos decir que en promedio se compra una propiedad. Para siempre. Dancy dice que aceptó un crédito inmobiliario que supuestamente terminaba en 2020, pero asegura que los descuentos siguen llegando y el crédito cuando acaba. De acuerdo con el Inegi, el 71% de la población laboralmente activa opta por adquirir su patrimonio a través de una hipoteca. Tal es el caso de Nancy, quien en 2005 aceptó un crédito fobiste para adquirir una casa en Acolban, Estado de México, sin saber que años después se convertiría en una de sus principales preocupaciones. Empiezo a hacer el trámite correspondiente en las oficinas, documentos y demás, y todo empezó a transcurrir bien. Empiezan mis descuentos vía nómina, no hay ningún pierde, ningún problema, no hay ningún pago incumplido porque todo está siendo descuento directo. Señala que el contrato de pago era a 15 años, por lo que el crédito concluyó en 2020, sin embargo, a la fecha los descuentos continúan. Ahorita ya podemos ver y podemos sacar cuentas que ya está pagado y liquidado y hay un exceso de pagos ya a favor. Empezó un descuento aproximado de 1.200 y fracción y actualmente son 2.300 y piquitos. Señala que ha acudido infinidad de veces al fobiste y a la notaría en la que se firmaron los documentos, pero la respuesta que recibe está lejos, muy lejos de ser la que espera. Empecé a buscar principalmente a la notaría, la notaría 211, la encargada de hacer este trámite y con la que se firmó toda la documentación correspondiente, pues fueron, venga después, venga después, no hay quien le atienda, llame por teléfono, mande por correo y nada. Confobiste y llame y mande y le vamos a resolver y espere y le damos un folio y le damos seguimiento. No sé de verdad a quién acudir, tengo nombres, personas, instancias infinitas a las que he acudido. A través de las cámaras de quien corresponda, Nancy hace un llamado a las autoridades correspondientes para que revisen el caso, pues cuenta con toda la documentación que demuestra que ya culminó los pagos. Y sueldo no alcanza, entonces no quiero seguir pagando y ahora trabajar para terminar y seguir pagando algo que ya está liquidado. A mí que tanto tiempo y tanto trabajo me ha costado lograr tener un patrimonio, ahora no puedo terminar de resolverlo. Ya muchas personas que se apropian de invadir estas casas y viviendas, en un dos por tres las hacen suyas, sin tanto trámite, sin tanto pago y pudiendo beneficiar a sus familias. Nancy no quiere que su crédito se convierta en una estadística más de los cobros infinitos. Ay, Nancy, tu comentario del final está muy rudo. Los invasores se hacen más rápido de tu propiedad que los propietarios que han pagado. Juan Castañeda salió al presidente del Colegio de Notarios del Estado de México. Ojalá nos puedas echar la mano, darle una revisión, porque el Issste manda que son ustedes, los notarios. César Buenrostro Moreno, vocal ejecutivo del Foviste, si está en tus manos y no es de notarios, en buena onda, ayuden a esta mujer. Se acabó en el 20, en el 19, dicen, no, pues ya llevan una lana. Y el problema de que el gobierno te deba, ¿para qué que te pague? Pero bueno, te vas a ir a 300 juicios y cuando acabe la administración que está a punto de cambiar, va a venir, no, se fue en otra época, no es de los anteriores, pero en fin. Ojalá que se pueda. Samia te encargo, a ver si puedes pedir el apoyo allá del Colegio de Notarios del Estado de México y también al Foviste, a ver si nos echan la mano. Te lo encargo. Gracias. Un gusto saludarte, Samia. Con muchísimo gusto en este momento. Gracias.